Vamos a continuar porque, atención, Globalia colaboró con la Organización de Turismo de Naciones Unidas gracias al África Center de Begoña. Begoña Gómez, la mujer del presidente de gobierno, mantuvo reuniones con el consejero de la trama de mascarillas del PSOE, Víctor Gonzalo de Arma. Esas reuniones incluyeron a Globalia justo en el momento de la negociación de un rescate para su grupo de 615 millones de euros adjudicado por el gobierno de Pedro Sánchez. A su vez, Begoña Gómez dirigía al África Center. Además, Gómez dirigía a un programa de formación en la Coprutense centrado en la captación de fondos del sector de la ONG. Y Begoña, casualmente, consiguió aunar todo ello en un programa en el que, gracias al África Center Globalia, entró en un programa de turismo sostenible en colaboración con uno de los principales pagadores de fondos de ayuda a la sostenibilidad y el turismo responsable, Naciones Unidas. El programa fue orquestado por medio de la filial de Globalia, Bacalua, y a su vez fue promocionado en las memorias del África Center que dirigía Begoña Gómez. El texto de la documentación oficial fue titulado directamente con el nombre filial de Globalia. Allí se contaba con que Bacalua es el primer centro global de innovación para el turismo que impulsa la innovación a través de asociaciones público-privadas únicas en más de 150 países. El África Center añadió que esas asociaciones están impulsadas por Globalia, corporación turística líder en España y en América Latina, en colaboración con la Organización Mundial del Turismo, la agencia especializada de las Naciones Unidas que promueve un turismo responsable, sostenible y universalmente accesible. Fijó, ¿esto huele mal? No. Esto, iba a decir una palabra muy fuera, esto huele a lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Directamente. Porque es que vamos, o sea, la relación de Begoña Gómez previa al rescate y Globalia está vista. No solo le patrocinaba, no solo le daba dinero para sus actos, sino que ella le respondía también a ellos. Le hacía también de conseguidora, entre comillas, y sin comillas. Y sin comillas, porque es que resulta que uno le daba dinero, uno conseguía que su marido le diera dinero, o casualmente su marido, y que es el presidente del gobierno, le daba dinero a Globalia, y a Globalia le daba dinero a su mujer. Hombre, mira, yo de verdad, blanco y en vasija, leche fija. Es que se piensan que somos gilipollas. Yo de verdad, es una cosa, o sea, no te preocupes que te rescata a mis maridos, pero luego tú me financias a mí. ¿Pero por qué? Por amor al arte, claro. Yo esto, hombre, yo lo que entiendo es, de verdad, de verdad, feijó, si no te parece esto un poquito raro, extraño, háztelo mirar. Lo que tienes que hacer es llamar al Senado a Begoña y que se explique. Pero claro, pero no solo a Begoña, llama a todos, que tu grupo llame a todos. Y vete a Europa, insisto, vete a Europa. ¿Con qué dinero se ha rescatado ir a Europa? ¿Con el dinero de fondos europeos? Pues que den explicaciones. ¿Con qué dinero se han comprado las mascarillas? ¿Con qué dinero se han comprado los PCRs? ¿Con el dinero de Europa? Pues que empiece Europa también a ver qué pasa en España. Porque estamos robando, no solo dinero a los españoles, también le están robando dinero a los europeos. Y, hombre, a lo mejor a los europeos no les gusta que les roben dinero. Entonces, por favor, feijó, muévete, mueve a tu partido y, de verdad, usa la fuerza que tienes para hacer el bien, que es para lo que se supone que se os paga.